¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hocicos Box de Navidad! ¡Ah! ¡No veis cómo la pasa en caja! Uma, para. Os vamos a enseñar la caja de Navidad para de hocicos box. Mirad qué monada, por favor. Pero que no quiero que me deshacera la caja porque la quiero poner debajo del árbol. Esto es horrible. No nos deja, no nos deja. ¡Oye, no! ¡No me rompas la caja! ¡Te la abro yo, te la abro yo! Ay, es que mira, mira, por favor, mira cómo viene. Enfoque primer plano. Mira cómo viene, que da pena que esto acabe todo lleno de zarpazos de la bruta esta. ¡Ay! Es una de las cajas que más ilusionas hace. La caja de Navidad. ¡Para! ¡Ay, venga! ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno. Ese peluche ya me lo quedo yo. ¡Uma, qué peluche más bonito! ¡Ay, qué bonito, Uma! ¿Estás contenta? Vamos a sacarlo, pero déjamelo ver. ¡Ay, por favor! Pedazo de... Pero mirad qué... Mirad, es súper largo. Es súper bonito. ¡Ay, es un reno! Un reno elfo. Me encanta. ¡Qué suave! Y pita, ¿eh? A ver, la red, fin de Uma. Esperad. ¡Ay, qué muñeco más chulo, Uma! Ay, que la escena que lo vayas a la real, hija. ¡Qué mal! ¡Hala! Pero, ¿y esto? Pero... Mirad qué figuras. Pero, ¿y esto qué es? ¿Esto es para perros o es para personas? Ahora os lo diré. Algarroba, manzana, canela, harina de tigo con salvado, huevo, zanahoria, aceite de oliva virgen. No, esto es para perro. No dar más de una al día. Es para perro. Porque si fuera para personas, daba igual. Debo comer cien si quieres hasta reventar. Por favor, pero... Mira, qué pinta. Ay, 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 ay. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué caja! Bueno, es lo que yo digo. Es que me encanta, me encantan las cajas de Navidad. ¿Esto es para comérselo, claro? Merry Christmas, Happy New Year. Ay. Por favor, si encima es bueno para quitar la placa al sarro. ¿O qué? A ver. ¿Qué pone aquí? Claro, mira. Para mantener la higiene dental. Es que de verdad es que está todo pensado. ¡Qué mal! ¡Ay, me estas cosas navideñas! ¡Me encantan! ¿Esto? ¡Un ambipur para nuestro coche! Pues mira, se agradece un montón, ¿eh? Mira. Un detalle para los... Eso es lo que me encanta de Oficos Box. Que siempre tiene un detalle para los humanos. ¿Eh? Que la caja está muy bien para perros, Uma. Pero para mí, ¿qué? Tiene que haber también, ¿no, Uma? Bueno. ¡Ay! ¡Qué ganas de abrirla! ¡Ay, qué monada! Por favor, pero si viene una postal y todo. Vamos a leerla. Felices fiestas. Lo importante, no estará debajo del árbol. No será envuelto y no tiene precio. Lo importante, no encontrarás a tu lado. En una mirada, en un gesto, en un movimiento de su cola. En un salto, un lamentazo. ¡Uma! ¡Lo importante eres tú! ¡All I want for Christmas is you! Pobrecita, debe de decir, ¿por qué me ha tocado esta dueña? Que se le va mucho la pinza. Nuestro deseo es que tengáis una Navidad llena de momentos que cuenten, que alcancen vuestros corazones, que disfrutéis juntos de ellos. Y nosotras podamos y partícipes cada mes de esos instantes tan especiales. ¡Feliz Navidad y próspero año! El equipo de Zicos Box. Ciervo, 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 de los montes de Austria. ¡Feliz Navidad! Y natural, sin cereales. Bueno, ¿Humar? Bueno, bueno, bueno. Y ya tienes fea de Nochebuena. Las chuchas nunca pueden faltar. Y como hoy nos vamos de excursión, nos vamos a llevar esto. ¿Eh? ¿A qué sí? ¿Sabes el camino? Repongas fuerzas. Mira, hombre. ¡Uuuh! ¡Nos encanta! ¿Cómo lo sabe que aquí hay una galleta? ¡Hum! Seguramente... ¡Uy! Seguramente también motiva navideño como no puede ser de otra manera. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uma, luego ves y te come las miguitas! Es que si no vienen las hormigas. ¿Qué es esto? ¡Ay! Una pedazo de... Pero, escúchame, la galleta. La galleta que pesa... Es un peso en oro. ¡Madre mía lo que pesa la galleta! ¡Uma, por favor, mira esto! Sí, te lo vas a comer luego, pero... Ahora no. Ya, ya lo sé. Pero no. No. Ahora no. Que no, ¿Uma? ¡Uma, pero no me pongas la cabeza indignada! Tengo que hacer la foto primero, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes o no? ¿Eh? ¡No! Lo siento, pero no. ¡Baja, bajo! ¡Baja! ¡Baja! Se guarda la galleta. Atención a las marcas de sus uñacas. Nos tenemos que hacer un spa, ¿eh? Y cortar estas uñas. Pero, ¿no? Tienes que poner esta cara de tristeza. ¿No? Porque te la acabarás comiendo, pero no ahora. Bueno. ¡Pedazo! O sea, increíble, en la caja de chicos dos. Ya estéis cargando vosotras en comprar una para, como regalo para vuestros pedidos. Porque esto es, vamos. Ni camas, ni correas. Esto no les gusta. Les gusta todo esto. Muñeco. Ay, no sé cómo se va a dar esto. Quita. No, pico. No, pico. Eh... La chuche, costal, vimpiadientes. La caja de galletas, que no se diga que no hay polvoreos, turrones, versión canina. La comida húmeda, que será la cena de Nochebuena. Las chuches, que no pueden faltar tampoco. Madre mía, mi vida. Y la galleta, que no la puedo abrir, porque si no, no la daré más. ¡Ay, por favor, qué monada! ¡Uy, Uba! Has quedado un poco chof. Mirad qué pasada, ¿eh? O sea, pedazo de caja de Navidad. Madre mía, madre mía. Que no puede ser más completa, la verdad. ¡Uma, estás contenta! ¿Con tu caja de Navidad? ¿Eh? Estás un poco disgustadilla, ¿eh? Porque te querías comer la galleta. Cuñetera. Ahora te comerás la galleta, ¿vale? ¡Ay, Jucicos Box! Por favor. Ideal la caja, como regalo de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!